Encuentran 39 cadáveres en un camión frigorífico en el condado de Essex, al sureste de Inglaterra. Los cuerpos fueron hallados por la policía la madrugada de este miércoles, después de recibir una llamada de los servicios de ambulancia alertando del descubrimiento. Cuando las patrullas llegaron, ya era demasiado tarde. Los servicios de emergencia se dirigieron al lugar, pero lamentablemente las 39 personas que estaban dentro ya habían muerto. Las primeras indicaciones sugieren que una de estas personas es un adolescente y el resto se cree que son adultos. Continuaremos trabajando con otros equipos para poder averiguar el hilo que nos ayude a determinar qué es lo que ha pasado. Es una tragedia absoluta y un día muy triste para la policía y la comunidad local. El primer ministro británico, Boris Johnson, interrumpió por un momento su abretada agenda para mostrar sus condolencias. Esta es una tragedia inimaginable y desgarradora. Sé que los pensamientos y oraciones de todos los miembros están con aquellos que han perdido su vida y con sus seres queridos. El camión procedía de Bulgaria y se encontraba estacionado en el parque industrial de Waterglade en el momento que la policía llegó. El conductor, un norislandés de 25 años, fue inmediatamente detenido bajo sospecha de asesinato. La principal prioridad en estos momentos es identificar a las víctimas, que según testigos se encontraban en condiciones horrorosas. Entre las primeras hipótesis se conjetura con que el episodio estaría vinculado al tráfico ilegal de personas.